Sí, nuevamente este segundo año, en el 2014, se va a implementar nuevamente el tema de recolección no domiciliaria con los simanes, donde hay dos días para cada zona de las cinco que se distribuyó la ciudad de Florida con mejoras comparado con el año pasado porque tuvimos errores dentro de la administración nuestra como también de los vecinos en el sentido de que cuando hay dos días marcados en el calendario no significa que el primer día se va a pasar por la zona de atrás, sino que el primer día arranca la zona entonces ya el segundo día vamos a decir que estamos para adelante de la zona entonces los vecinos se acaban y teníamos que volver para atrás y a veces quedaban esos residuos sin levantar que era el problema que teníamos el año pasado Son residuos no domiciliarios, ¿verdad? Exactamente, son residuos no domiciliarios Bien, los simanes, por ejemplo, la gente los consigue, los obtiene para tener esa información Los simanes este año cambiamos también la modalidad que aparte de levantarlo en la intendencia tanto en la entrada como en relaciones públicas y allá también en la división ambiental van a los recolectores a llegar a comercios puntuales de cada barrio a dejar para que los vecinos levanten de ahí Más allá de lo que decías, ¿el plan funcionó en el 2013? Sí, el plan funcionó, hubo zonas mejores que otras que se implementaron, o sea que respetaron y que entendieron cómo era y uno podía pasar y veía que los días que no estaba fijado en el hermanáque de la recolección esa zona se mantenía limpia y bueno, hay zonas que no, pero pienso que este año vamos a ir de a poco mejorando Gracias por ver el video